Hemos intentado darle un repaso en un orden del día de seguimiento en concreto, seguimiento de todos esos puntos que teníamos y que hemos venido trabajando durante meses anteriores en esa comisión o ese consejo sectorial compuesto por los partidos políticos con representación local, la corporación, Cámara de Comercio, Asociación de Comerciantes, Sindicatos y plataformas, miembros de la plataforma que fue a propuesta de ellos en su caso cuando esto se creó. Hemos vivido una situación electoral, pre-electoral, electoral en sí misma y post-electoral. Bien, parece que está pendiente ya y hay más o menos una fecha ya para una cronología, para la constitución de las personas o del equipo de gobierno que va a regir en consonancia con distintas siglas políticas, que va a regir los designios de Andalucía en el futuro y que eso es lo que ahora mismo estamos exactamente esperando para que yo como alcalde, como representante de la ciudad y como lógicamente portavoz de ese consejo sectorial, pues tengamos que transmitir. Básicamente y para que me entiendan, lo que quiero decir en un lenguaje más coloquial es que nosotros vamos a seguir con mi libro, queremos seguir hablando de nuestro libro y nuestro libro son todas esas reivindicaciones que tenemos planteadas desde Linares a un equipo de gobierno anterior, que todos sabemos los resultados, lo que ha ocurrido en Linares, lo que pueden llevarse a gala y lo que no, que más bien lo último. Pero aquí sí que hay que pasar páginas, esto sí que hay que pasar una página de un gobierno. Aquí sí hay que pasar páginas, les diría yo a los de la agrupación del PSOE local. En este caso, hay que pasarles páginas, menos mal. Algunos ni siquiera han escrito ni una línea, ni páginas, no tienen ni historia ni currículum, pero, bueno, en Andalucía sí, casi cuatro décadas. Por lo tanto, y aquí tenemos lo que, por lo menos en Linares, que es por donde tenemos que valorar, y no mediatizados políticamente por las siglas. Además, no seré yo sospechoso de eso, que me quieran poner de otras cosas. Pero lo cierto es que estamos en una situación donde tenemos que reivindicar lo que venimos reivindicando. A mí me parecen muy bien todos los plazos políticos en los tiempos de la política. Yo particularmente, como Juan Fernández, y como alcalde, aquí no voy a hacer diferenciación ninguna, estoy hasta las narices de los tiempos políticos. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos... Linares no tiene espera, lo decía hace ya unos meses. Nosotros no tenemos espera. Nosotros no podemos estar contemplando ya ahora los tiempos de la política, los tiempos de una ciudad que se ha ido deteriorando en su socioeconomía continuamente, son los que son. Los tiempos empresariales son los que son. El trabajo, la constancia y en lo que hay que trabajar es en pro de esa reactivación económica de Linares. Y eso se hace trabajando en esto. No haciendo politiquillas menos baratas o peleándonos entre nosotros, que no, que no. Por eso, todo el mundo estaría esperando, y además por vuestras caras, seguro que yo empezara diciendo, pues hablando de las barbaridades que me están haciendo, que no... Vamos a ver, ¿cómo le digo yo a los del PSOE? Que me dais igual. Que no sois un problema para mí, toda esta componenda, si sé por qué hacéis esto. Que ahora lo explicaré en una segunda rueda de prensa. Pero a mí lo que me importa, se ve que a los demás no, a ellos por supuesto que no. Han dado lugar a esta situación, han traicionado a Linares, y ahora quieren apuñalar al único... Bueno, lo intentan día a día. ¿A quién ha puesto Linares por delante? Linares lo primero, que es lo que tenían que haber puesto ellos. Y han estado en cargo, y han estado representando... Y han estado en las redes, en los medios, que ahora todo eso son pruebas irrefutables. Esas sí que son de su incapacidad, de su inutilidad, de su fanfarronería. Y sobre todo, de su aspecto postizo, falso, hipócrita y círico. Y no ganarse al jornal, no dar un palo al agua para lo que es. Y ya lo iremos desgranando, pero no me voy a poner ahora yo en eso, porque quiero, ya os digo, vamos a pasarle páginas a estas gentes que ya no están. Para los que vienen, en cuanto esté constituido, hoy lo hablamos, amor, en ese consejo sectorial. El nuevo gobierno, como es natural, tendrán una petición desde este ayuntamiento, personal del alcalde, por supuesto, personal institucional del ayuntamiento, personal del alcalde. Y estoy seguro que también de los demás miembros de esta corporación, de los partidos políticos, que han conveniado esa acción política para gobernar la Junta de Andalucía. Y que así lo han manifestado también en esta reunión que hemos tenido esta mañana. Por lo tanto, todo el mundo se ha comprometido a echar una mano, que eso es lo que queremos. Por lo tanto, tenemos una luz de esperanza. Sabemos lo que no hemos tenido. Sabemos que podemos tener y queremos trabajárnoslo. Por eso, vamos a reactivar, pero yo quiero refrescar un poco la memoria en este sentido. Vamos a ver. Este es el tercer periodo legislativo en la Junta de Andalucía donde llevamos nuestros problemas. El tercero. Hubo una PNL, proposición no de ley, donde se acordó en el 14, que está aquí, por eso enseño la carpetilla esta, donde se acordó que Linares, estaba claro que había un compromiso de la Junta de Andalucía con un plan de inversión, con un plan de reindustrialización, aquel plan Linares futuro firmado, que ya digo, que sigue firmado, que no se hagan los tontos, que eso es un contrato, que es un convenio, aunque puedan decir ahora que es que los acuerdos decaen cuando acaba un periodo corporativo. O sea, cambia el Parlamento de Andalucía y ya de lo dicho ya no vale nada. No me lo puedo creer. Y si legalmente es así, moralmente, que me perdonen, pero eso yo no lo puedo admitir. No deberíamos admitir eso. De cualquier forma, en el 14 ya hubo una proposición no de ley. Otra final es del 17, dos periodos. Y ahora tendremos que o actualizar, reciclar o modernizar esos del 17, porque ya ahora en el 19 empieza otro periodo. El tercero. Y esto no es ni más ni menos que una cuestión. Veréis. Ese plan de reindustrialización tenemos que seguir insistiendo porque nos corresponde, porque está firmado. Viendo estos papeles, estaba yo viendo cuando tuve la reunión con José Enrique Fernández de Moya, cuando le trasladé el problema de Linares, que es donde se habían perdido 2.000 puestos de trabajo. Y esa itis venía aquí. Yo, si ustedes quieren, les puedo dar la información de lo que nosotros... No, está en la mesa del Parlamento. De lo que nosotros hablamos, de lo que dijimos, la nota de prensa. Fernández de Moya, nota de prensa. La reunión que tenemos con la Cárdena. Esa mañana, en Madrid, en el Ministerio de Hacienda, Linares tenía y su comarca la itis. Palabra de honor. Y ahí está Fernández de Moya para corroborarlo y así. Por la tarde se reunió con el vicepresidente de la Junta de Andalucía, el señor Manuel Jiménez Barrio. Que, además, estaba de acuerdo. Que sepáis que estaba de acuerdo. Si es que a Dios lo que es del Dios. Y al César lo que es del César. Al día siguiente, y desde San Sebastián, ese presidente de la Diputación que tenemos, y para vender él su gestión, le dio igual a Linares, no pendió a Linares, y dijo, no, ni mucho menos. Por cierto, montó en cólera. Tenemos testigos de eso también. Por eso digo, ¿dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Y quién fue el que cambió esto? Él y su vicepresidenta. De él me lo puedo esperar porque siempre he dicho que es un chaquetero. Pero su vicepresidenta, la señora Pilar Parra, es de aquí. Es de aquí. No sé si lo seguirá siendo. Pero de momento, es de aquí. Aunque primero es vicepresidenta. De la Diputación. Y se da lugar a eso. Esa es lo que hace uno, y lo que hace otro. Eso sí que es robar a una ciudad. Bueno, admití, no veo que ustedes como no entran a ese trapo y no dicen nada. Por cierto, otros atláteres de la comarca, la otra parlamentaria, esa que estuvo aquí haciendo campaña, esa señora de, que es de la Carolina, por cierto, María Ángeles, ¿cómo se llama? Ferri, Ferri se llama. Esta mujer. Esa que siempre encuentra un puesto, pierdan, ganen o lo que sea, siempre tiene un puesto reservado para ella, donde sea. Y viene a decir que lo que han hecho los socialistas, y en lugar de pelear, que ella hubiera pillado de esa itis, por la Carolina. Claro, luego también engañó, burlando a la delegada del gobierno, a la Sazón de Linares también, señora Ana Cobo, y le burló la empresa de aquella japonesa para la Carolina, en lugar de venir aquí, o para Santana. Bien, quiero decir cuál ha sido la actitud que nos hemos encontrado, y lo que sí quiero decir es que Santana, las instalaciones de Santana son claves para el desarrollo de Linares. Ese espacio industrial, que aunque está obsoleto, al que se le ha echado una inversión, que casi no finaliza, que no acaba, por mucho que antes de las elecciones traiga, el candidato del PSOE insista en gastarse un dineraz en traer una bateadora de la piedra, y dice que era un tren de, luego corrigió, cuando le dijeron a algunos conocedores del tema, muchachos, que es una bateadora, eso no es un tren de carga, primer tren de carga, y además, si le han puesto ahí una grúa, y ha costado un dineraz traer eso ahí para hacer una foto, nos da vergüenza. Ahí está, la puesta de Santana, por cierto. Para cuando verdaderamente haga falta, o para la foto. Preguntadle al señor Campos cuánto le ha costado esa foto al erario público, y os sorprenderéis de la cantidad. Lo que quiero decir con esto es que vamos a seguir R que R. La solución de Santana, en muchos aspectos de Santana, y de Linares pasa por Santana, si aprovechamos ese recurso. Es fundamental. A mí no me gustaría al tiempo que yo pueda quedarme aquí, en este consistorio, seguir diciendo que son el perro del hortelano. Eso sí que es un delito. Tener eso ahí, y que no se aproveche. Qué estupidez más grande. No tiene nombre. Eso no tiene nombre. Esa actitud no tiene nombre. De cualquier forma, y siguiendo las palabras de los últimos gobernantes, ahora en funciones, la delegada señora del gobierno, señora Cobo, y algunas más, y algunos más, bueno, ya está solucionado, porque se había, de alguna manera, liquidado ya Santana, las propiedades de Santana como tal, porque en Santana, nos dimos Santana esta idea, esta Soproa o Soprea, y una serie de agencias públicas hay, de empresas públicas, que tienen, pues ahí un galimatías. Y ellos mismos decían, ya está todo averiguado, ya está despejado el camino. Bueno, bien, pues va mi primera petición para los nuevos gobernantes. Os ruego encarecidamente, os pido, por favor, que nos dejéis gestionar eso. Que sea vuestro. No queremos quedárnoslo. No queremos despatrimoniar a la administración andaluza. porque para mí, yo creo que es un marrón para ellos. Así es que, quedaríais estupendamente los nuevos gobernantes, aparte de, por supuesto, acometer ese plan de reindustrialización, esa inversión necesaria, que va para ocho años, que se nos debe. Todo el tiempo que han estado madurando mi apuñalamiento, mi judicialización, que lo he dicho yo de judía, mi judiamiento, pues también, sí. Me suena a eso casi de la Biblia, ¿no? Quien te mete la lanza, quien te crucifica, quien te mete la lanza, quien no hace nada mientras te lo hacen. Pero eso forma parte de la segunda rueda de prensa que voy a dar dentro de un momento. Así es que, le ruego a los nuevos gobernantes que nos cedan Santa Ana Motor, que la gestionemos nosotros, que nos comprometemos, yo al menos personalmente, a que eso va a ser clave, clave en la, en el resurgimiento, no quiero hablar de resurrección, porque, joder, es que conforme está el mundo y globalmente están las cosas y sobre todo en estas latitudes de Occidente, no es fácil competir con ese oriente emergente que nos va a comer vivos, ¿no? Por mano de obra mucho más barata y mucho más competitivo y además dotándose de, innovando tecnología constantemente. O sea que ya no hay ningún tonto. Por supuesto que no, hasta los chinos ya han subido a la luna y ya los que están es todos poniendo satélites y sabiendo bastante más que todos los espabilados de Europa que nos creíamos los más listos del mundo, incluidos los americanos también, ¿no? Por eso digo que, que podemos competir nosotros y sentirnos útiles y hacer algo con ese recurso si las administraciones se desprenden, si no hay que ser especialmente generosos ni bondadosos. Es cumplir con el ordenamiento jurídico y seguro que en algún sitio, dice, colaborar, coordinar las acciones necesarias con los consistorios, con las corporaciones locales, en programas de reindustrialización, en programas de reactivación. Eso en principio es algo que tenemos que reivindicar y que en el próximo pleno pues llevaremos, refrescaremos la memoria en ese sentido, ¿no? Y eso han sido por donde han ido las cuestiones que se han hablado en el Consejo Sectorial de este que os comento donde han estado todos los miembros y donde también se ha tocado un tema porque la organización política podemos pedir al ingreso. Cuestión que no nos importa a ninguno de los demás de los que estamos aquí que estupendo, que bien, que puede ser. Pero es que las elecciones son dentro de tres, dentro de dos meses ya no hay, porque es que ahora como vienen elecciones parece que ya tenemos que guardar un luto anterior y ya desactivarnos y ya no hacer nada porque que parezca que es no sé cuánto, ¿no? Entonces la nueva corporación por supuesto que podrá formar parte de esto y ya incluso si hay que modificar esa norma o ese estatutario de alguna manera en origen de su constitución, si no estatutario como tal, si se hablaba de que tuvieran representación municipal, pero yo soy partidario de que aunque no haya representación municipal de una fuerza política que exista en el territorio, que ya se está presentando a otra a los gobiernos de otras administraciones, a mí me parece bien que esté y a los miembros de la comisión igual, pero es que acaba el periodo corporativo local, entonces ya para qué, ¿no?